Hoy agradezco a Dios y a todos los presentes porque no es la primera vez que coincidimos y que aceptan que una servidora les haga la invitación para participar y celebrar. Creo que siempre que hemos coincidido es para eso, para celebrar. Y no podía faltar hoy la ocasión de hacerlo. Bueno, porque en este día tan especial para las personas con discapacidad, vamos a saludar a todo el Movimiento 3 de Diciembre que estamos aquí. No sé si me puedan hacer un paneo para que puedan salir los invitados. Un saludo ahí a la cámara del joven, porque estamos con un aplauso para todos nosotros en este día. Este día que es tan especial, que estamos aquí reunidos, gracias a Dios. Y después de un largo, largo tiempo de pandemia, hoy nos permite estar juntos con las medidas necesarias. Pero nos reencontramos, es la primera vez y qué bueno que es para celebrar el Movimiento 3 de Diciembre. Estamos hermanados a lo largo de todo México y también de Colombia, de Argentina. Bueno, es un movimiento internacional. Yo creo que vamos a tener la oportunidad para que quien lo decida más adelante, vamos a seguir haciendo lives para poder saludar a todos nuestros hermanos del país. Aquí estamos en la zona conurbana de Tampico, Madero y Altamira. Estamos haciendo región y estamos haciendo hermandad y estamos haciendo lo que hace 25 años estamos haciendo. Tocando puertas, marchando y bueno, todo lo que sabemos hacer, somos personas virtuosas y estamos aquí para celebrarnos a nosotros mismos. Les agradezco mucho. Espero que todos, ¿verdad?, se puedan sentir como en casa, yo creo que sí. Y le vamos a pasar los micrófonos a la licenciada Gracia Ramírez, que es nuestra maestra de ceremonias. Y vamos a comenzar con nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias, Zula. No te me vayas todavía, no te me vayas, ¿dónde vas? Buenas tardes a todos, bienvenidos sean a este gran evento que por supuesto es para todos ustedes. Espero que se la pasen muy bien, de verdad. Y yo quiero también agradecerle a Zula la invitación y decirle a Zula que estamos muy orgullosos de mujeres como ella, porque han logrado muchísimo y es una mujer que de verdad que día a día que se levanta, está ella siempre peleando con la adversidad para hacer lo imposible posible. Entonces vamos a darle un fuerte abrazo a Zula, porque ella siempre está haciendo todo lo posible porque todos ustedes estén muy bien. Y bueno, pues queremos también agradecer a los patrocinadores de este evento, que es el señor regidor de Ciudad Madero, el señor Maldonado, que es patrocinador, José Maldonado, patrocinador de Salón y Arreglos. Un aplauso para él, por favor. De comida, por supuesto, a la diputada Rosa González. Vestido Cher y Cherín Boutique. Guapísima que se ve en el trastula, ¿a poco no? Refresín, que se escuchen los silbidos por ahí, por favor. Refresco, la licenciada de Psicología, Loli, del Centro de Desarrollo. Música y sonido, al señor Ariel. Paster, a la regidora de Ciudad Madero, Marta Alejandra Fernández. Y por supuesto, a los micrófonos, al arquitecto Roberto Ruiz Vega y la Asociación Voluntad Sin Límite. Y pues, bueno, no sé, Sula, si quieres decir una semblanza más, unas palabras más, antes de empezar por nuestros números, porque yo ya quiero que todos aquí la pasemos bien y se diviertan. Muchas gracias, gracias. También quiero hacer mención y agradecimiento a Gracia, que es siempre mi colaboradora, mi mano derecha. Un aplauso para ella, porque siempre está de maestra de ceremonias. Y pues allá, Gemma, por todos conocido, ella es la coordinadora de prensa de una servidora y ahorita, verdad, vamos a entrar en detalle con eso. Saludos allá, mi cámara, Gemma. Muchísimas gracias. Vamos a... Yo creo, Gracia, que vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con Aide. Entonces, por supuesto, vamos a dar inicio con una jovencita que yo también tengo el gusto de conocer hace muchísimos años. Es una niña muy talentosa, muy creativa. Y sí quisiera yo que pasara al frente. Y vamos a presentarle a Aide. Ella pinta muy bonito. Aparte, canta. Y pues vamos a escucharla. Y un fuerte aplauso para ella, por favor. Aide, ¿cómo estás? Bien. Me siento bien. A ver, platícanos. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar la biquina y otra tanda que me va a cantar. No me voy a dejar. Perfecto. Entonces, por hoy empezamos con la biquina y luego ya en esa segunda tanda vamos con otra canción. ¿Qué te parece? Bueno, dejemos los micrófonos. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. ¿Dejaste música? ¿Dejaste música? Sí. Pero vamos a darle un aplauso. ¡Bien! Un aplauso que es valiente que está aquí con nosotros. ¿Qué les parece si de ratito ahorita continuamos con Aide? Porque por ahí, mamita, hay la música, ¿verdad? Y vamos con el siguiente número. Toma asiento, Aidecita. Un momentito. El grupo deportivo de danza sobre silla de ruedas Estrellas sobre ruedas ha iniciado con un nuevo proyecto en el Centro de Rehabilitación Integral Altamira con el objetivo de incentivar a las personas con discapacidad en realizar actividades diversas para mantenerse en movimiento y convivir con más personas con discapacidad. Así como demostrarles que nunca habrá un impedimento para hacer las actividades que más nos gustan. El grupo se ha conformado por pacientes terapeutas físicos del CRI de Altamira dirigidos por la maestra terapeuta Yuli de los Santos Estrada. Y el baile que van a ejecutar en este momento es Baile Candy Man. ¡Un aplauso! 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 ¡Listo! 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 bellísimo, bellísimo muchas felicidades a la maestra Yuli de los Santos Estrada y muchas felicidades también a todas las chicas y los chicos muchas felicidades y bueno, ahora sí, ya vamos a hacer la otra presentación ahora sí, correctamente ella es Aidee ven Aidee para acá, Aidee Flores Almanza, es una chica de 20 años y es una chica que es pintora cantante y músico así que, fuertes las palmas para ella porque ahora sí nos va a cantar ¿qué canción? Perfecto, un aplauso para Aidee ¡Bravo! 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 ¡Alegre, canta, divino! Muchas gracias, Aider, y de rato la vamos a volver a escuchar. Pues bueno, seguimos con la siguiente coreografía del grupo deportivo de danza sobre silla de ruedas, estrellas sobre ruedas, que esta vez nos van a bailar la pollera colorá. Espero que os oigan esas palmas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Ah, perdón! ¡Listo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah, ahí! ¡Cuida el son de los tambores! Esa negra se amaña y al sonar de la caña van brindando sus amores Es la negra soledad la que goza mi yuncia esa negra se ha rabullado de caramba con la pollera colorá de aquí para allá de allá para que buena está ¡Con la pollera colorá! ¡Mira cómo mueve! ¡Mira cómo baila la pollera colorá! Con la pollera colorosa, esa negrita linda que rica esa bruta que está Con la pollera colorosa, pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colorosa ¡Mira qué rico! Ay, cuando le canto a Soledad, yo me siento contento, porque como viviendo Inspiración de llamenda, tiene color de canela, y mucho olor a la pimienta Como estoy de contento de llegar, con su pollera colorosa Y aquí, vaya, y allá pa' que buena está Con la pollera colorosa Mira cómo baila y mira cómo mueve la pollera colorosa Con la pollera colorosa Esa negrita que buena, sabrosa, que rica que está Con la pollera colorosa Y un saludo cordial a mi país, Colombia quiero dar Con la pollera colorosa México lindo y querido, no se me puede olvidar Con la pollera colorosa Con la pollera colorosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Si nos acomodamos, todos, todos, hasta los compañeros invitados especiales, todos. Hoy es un día de fiesta y hoy, pues hoy nos toca tomarnos esa gran foto para recordar que en cada una de las personas que estamos hoy aquí, en cada una de ellas hay diferentes vivencias, en cada una de nosotras las personas con discapacidad siempre hay y va a haber algo que enseñarles. Somos personas muy virtuosas, somos personas en las que se puede confiar para podernos asignar y designar tareas importantes. Aquí estamos, señores, aquí estamos. Estos somos parte del 16% que a nivel nacional existe de personas con discapacidad. Para eso es el movimiento 3 de diciembre, para esto se realiza, para darnos a conocer las personas con discapacidad, que aquí estamos, señores, que sí existimos, que sí somos personas convencionales como las demás, en lo que la única diferencia es que tenemos una discapacidad, pero eso no nos hace menos ni nos hace imposibles, nos hace ser unos guerreros en los que vamos a luchar día con día para que todo México se entere que aquí estamos, que sí existimos y que con todo esto que ustedes acaban de ver, nosotros vamos a seguir incidiendo en políticas públicas para que la persona con discapacidad mejore su vida. ¿Cierto o no, compañeros? ¿Verdad? Un aplauso para todos. Vamos a despedirnos a nivel nacional e internacional para poder continuar con las fiestas, señores, porque esto es una cena de aire. Aquí no se acaba, aquí no se acaba, apenas comienza, pero quisimos estar con ustedes, quisimos, ahora sí que mostrarles un poco de lo mucho que sabemos hacer acá en Tamaulipas, ¿cierto o no? ¡Bien! Y como dice la canción, no venimos a ver si podemos, sino por... ¡Puedo vengo! Porque puedo vengo, señores. ¡Puedo vengo! ¡Bravo a todos! ¡Nos despedimos a nivel nacional! ¡Gracias! ¡Hasta luego! Este servidor se comparte a presentarles... ¡A los ámbitos azules!